Power People cumple 20 años contribuyendo ininterrumpidamente al desarrollo profesional de personas y organizaciones mediante la prestación de servicios que tienen como objetivo el crecimiento, protección y fortalecimiento del talento y valor que generan desde sus inicios en el año 2003. Nuestro equipo se ha encargado de brindar diversos servicios profesionales dirigidos a la consultoría financiera y al capital humano para diversas industrias del mercado y logrando posicionarse al día de hoy como una de las consultoras líderes. Agradecemos a todos nuestros clientes, colaboradores y amigos por permitirnos llegar al corazón de sus organizaciones a lo largo de estas dos décadas, por hacernos parte del éxito y crecimiento de sus proyectos y por la confianza puesta en nosotros. Nuestro equipo reafirma su compromiso por seguir en el sendero de la prestación de servicios profesionales en México bajo un enfoque de excelencia y calidad. Esperando seguir contribuyendo al desarrollo, protección y fortalecimiento de la creatividad, el talento y el capital humano. Muchas gracias.